Profundo a través de esta palabra, Señor que esta palabra sea tan resonante, tan, tan sacudidora en nuestra vida Señor Que provoque frutos en nuestro exterior, que provoque frutos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de andar, de pensar Señor que cree frutos en nuestro trabajo, en nuestra familia y en cada área en la cual nos desenvolvemos Espíritu Santo toma mi vida, toma el control absoluto de cada idea, de cada palabra y que seas tú hablando al corazón de cada persona Señor te damos gracias, amamos tu palabra, amamos tu presencia Señor, aquí estamos dispuestos para ti en el nombre de Jesús, amén Bien este encuentro entre Jesús y Pedro, porque aunque dice que Jesús se acercó a la orilla y estaban como a unos 100 metros Pedro y otros discípulos no, pero realmente este encuentro que se está llevando a cabo Jesús está intencionalmente en ese lugar por Pedro, Jesús hasta este momento después de la resurrección Se ha presentado tres veces ante sus discípulos, la primera vez los discípulos un día después de la crucifixión Están escondidos, están encerrados porque todos temen que así como fueron y arrestaron a Jesús y lo crucificaron Todos temen que a ellos también los vayan a aprensar, que ellos también los vayan a arrestar, los vayan a crucificar, los vayan a asesinar Entonces están todos escondidos cuenta la historia y en eso Jesús se aparece en medio de ellos Esa fue la primera vez que Jesús se manifestó a ellos después de la resurrección Después más delante en la segunda ocasión, en la primera no estaba presente uno de los discípulos llamado Tomás Y de ahí sale el dicho yo como santo Tomás hasta no ver, no creer Porque llegó Tomás y le cuentan que Jesús se manifestó en medio de ellos Y Tomás dice mira hasta que yo no vea los hoyos sobre sus manos y meta mi dedo en su costado Yo no lo voy a creer, entonces Jesús una semana después se les vuelve a aparecer a los discípulos Pero intencionalmente Jesús quiere encontrarse con Tomás y lo primero que hace Jesús es mostrarse a Tomás Para que él pueda ver que realmente es él y esta es la tercera vez en la que Jesús está manifestando ahora A la orilla del mar donde están pescando Pedro y otros discípulos Pero la intención de Jesús es encontrarse personalmente con Pedro Y yo creo que de la misma manera en la que Dios se presenta ante varias personas Pero tiene un propósito personal con Tomás en una ocasión y un propósito personal con Pedro en otra ocasión De la misma manera creo que aunque Dios está presente con todos nosotros hoy Él quiere encontrarse de una manera personal hoy contigo Él quiere conectar directamente con tu corazón, Él ha venido no para condenarte Sino para liberarte, para perdonarte, para restaurarte Y yo creo que Dios realmente si tú puedes tener un corazón dispuesto Él quiere hacer hoy algo en tu vida trascendente El título de la conferencia de hoy es Restaurados Y es mi oración que si hay una situación que a ti te ha alejado de Dios Porque si algo pasa a veces en nuestra vida cotidiana, en nuestra rutina Es que sin darnos cuenta poco a poco nos vamos alejando en nuestro caminar de Jesús Es mi oración que el día de hoy el Espíritu Santo a través de esta conferencia Pueda mover tu corazón, pueda impactar tu corazón, pueda atraerte una vez más Y si hubo una situación en tu vida, si hay una circunstancia o hubo un pecado O hubo una falla o hubo una situación que te ha alejado Es mi oración, es el deseo de mi corazón Pero aún más, aún mucho mejor es el deseo de corazón de Dios Que tu relación sea restaurada con Él Creo que el mensaje de hoy puede ser la sanidad que tu alma necesita Puede ser la reconciliación que tu espíritu ha estado buscando Creo que realmente hoy puede ser un día de salvación para muchos de nosotros Y Pedro no es cualquier discípulo Esta historia es en lo particular de las mías Una que me gusta muchísimo Porque me gusta mucho ver lo que Jesús hizo con Pedro Y Jesús nos está dejando un antecedente del nivel de amor que Él tiene por cada uno de nosotros Pedro no es cualquier discípulo Pedro es un discípulo ejemplar Pedro es el discípulo cristianamente correcto Pedro es un discípulo profesional Pedro es un discípulo modelo Un discípulo con una osadía, con una fe aventada Pedro es un valiente en los discípulos de Jesús Pedro es ese que destaca dentro de los seguidores de Jesús Pero para entender esta situación que estamos leyendo Donde Pedro está en la orilla con otros discípulos Y decide volver a la pesca Y después Jesús se aparece en la orilla Y Pedro se arroja y vuelve a la orilla del mar Y entender la trascendencia de esta historia Quiero contarte un poco del contexto de la vida de Pedro Número uno Pedro era un pescador Era un experimentado en la pesca Y la primera vez que Jesús se encontró con Pedro Fue sobre una barca Fue sobre una situación muy similar A la que Pedro está viviendo en este momento En una situación donde Pedro estaba trabajando Haciendo lo cotidiano Haciendo lo que sabe hacer Y cuando Jesús se revela a Pedro Pedro tira las redes Y era tal la pesca Que Pedro se sorprendió Y no le costó absolutamente nada de trabajo Después de eso Dejar su barca Dejar sus redes Y seguir a Jesús Porque se dio cuenta Que Jesús le había dado en un segundo Lo que él nunca había conseguido En toda su vida En toda su experiencia Como pescador Y después de ahí Pedro empezó a caminar con Jesús Y se convirtió en un discípulo de Jesús Y no solamente era un seguidor Y un discípulo de Jesús Sino que era de los más destacados Era de los tres más importantes Pedro hizo confesiones muy importantes Que te dejan saber Que no era cualquier seguidor de Jesús Él fue el que tuvo la revelación De tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Él hizo confesiones a Jesús Cuando Jesús les dice Que si a él también lo van a dejar Dice Señor y a quien iríamos Si solamente tú tienes palabras De vida eterna Pedro era el seguidor Ejemplar Y en una ocasión En lo podemos leer En Lucas 22 Jesús está teniendo La última cena Con sus discípulos Y Jesús está hablando De todo lo que viene Que viene la crucifixión Y en eso Pedro Ahí en Lucas 22 33 Puedes ir allá si gustas Pedro le dice Después de que Jesús Está diciendo Miren Yo voy a ser entregado Voy a ser crucificado Pedro Le dice Señor Respondió Pedro Estoy dispuesto A ir contigo Tanto a la cárcel Como a la muerte Ahora hasta este momento Esta es la respuesta natural De Pedro Este es Este es el carácter Que hemos venido Viendo de Pedro A lo largo de tres años De caminar con Jesús No se esperaba menos De alguien como Pedro Que una respuesta De decir Señor Yo estoy dispuesto A ir a la cárcel contigo Yo estoy dispuesto De dar mi vida por ti Y morir en la cruz contigo No se esperaba Nada menos De alguien De un seguidor Como Pedro Pero Jesús Le respondió Pedro Te digo que hoy mismo Antes de que cante El gallo Tres veces Negarás Que me conoces Y de hecho Después de Esto que dijo Jesús Pedro no volvió A hablar en toda la cena Me imagino Que Pedro Se quedó pensando Cómo Jesús Puede decir una cosa así Después de todo Lo que yo he hecho Por él Deje mis barcos Deje mis redes Deje esa pesca Deje mi comodidad Deje mi familia Deje mi casa Cómo Jesús Se atreve A decir una cosa Como esa Después de todo Lo que yo he hecho Por Jesús Yo creo que yo Hubiera reaccionado De esa manera Y Pedro Se quedó callado Quizás pensando Después de todo Lo que hemos vivido Ahora yo creo que Que realmente Pedro dijo Estas palabras De todo corazón Yo no creo Que Pedro Dijo una Pensaba una cosa Y dijo otra Yo creo que Pedro Realmente en ese momento Le está diciendo ¿De qué estás hablando Jesús? Y si fuera eso Yo iría a la cárcel Contigo Y si fuera la muerte Yo iría a la muerte Contigo Yo creo que realmente Pedro Creía estas palabras Pero efectivamente Cuando Jesús Fue arrestado Pedro tuvo Tres veces La oportunidad De mostrar Que realmente Era un seguidor Fiel de Jesús Tuvo la oportunidad De darle actos A sus palabras Y Pedro En tres ocasiones Negó a Jesús Y dice que entonces Cayó Cantó el gallo Y Pedro cayó En cuenta Que aquello Que le había dicho Jesús Se había hecho Una realidad Después de esta Negación Pedro desaparece Pedro se va Pedro se siente Defraudado Siente que ha dejado Abajo a Jesús En el momento Más crítico En el momento Más importante Del ministerio De Jesús Y Pedro está Yo hice Lo que juré Que nunca iba a hacer Hice lo que nunca Pensé Que iba a hacer Cometí el pecado Que nunca Pensé Que iba a cometer Y Pedro Se desilusiona De sí mismo Y se va Al grado Que aún Cuando Jesús Resucitó Pedro Prefirió Volver A su vida Pasada Pedro Prefirió Volver A lo que Antes hacía Y a que volvió Volvió A la pesca Y yo quiero Hoy compartir Tres puntos Que podemos Aprender De esta historia Tres llaves De una Restauración Y yo creo Que no importa En la etapa En la que estemos En nuestra relación Con Jesús Siempre hay cosas Que restaurar Con Jesús Cada uno De los que estamos Aquí Hay áreas En nuestra vida Que necesitan Ser restauradas En nuestra Relación Con Jesús Y la primera Llave Es Tus fallas Están Presupuestadas Número uno Tus fallas Están Presupuestadas No estoy diciendo Que tus fallas Están Predestinadas Están Presupuestadas Hay algo Bien diferente No es que Jesús Sabe Que tú vas a hacer Ese pecado No es que Jesús Predestinó Vamos a hacer La vida De Emanuel Moreno Y vamos Él va a pecar Aquí a los 18 Y va a hacer tal cosa Y lo va a pecar Aquí tal día Y va a hacer tal cosa No es que Las predestinó En el plan Y en el propósito De Dios Para tu vida Él no predestinó Tus pecados Él no predestinó Tus fallas Él no predestinó Tus errores Pero si los presupuesto Y es muy diferente Por muchos años Nos tocó a nosotros Hacer campamentos De jóvenes Y cuando haces Un evento Un campamento O un congreso Haces un presupuesto De todos Los Todas las necesidades Todos los gastos Que vas a tener Y siempre Es muy sabio Y muy prudente Que siempre Presupuestes Una cantidad De dinero Para cosas Que puedan surgir Que no tenías Planeadas Tienes planeado Rentar luces Tienes planeado Rentar pantalla Tienes planeado Invitar personas Pagar huelos Pagar comidas Pero siempre Pero siempre Tienes que tener Un presupuesto Para cosas Que no tienes Predestinadas A hacer Pero que pueden Surgir Y de la misma Manera En este proyecto De tu vida En este plan Perfecto Que Dios Tiene para ti En este plan De cosas De bien Y no de mal En este plan Perfecto Agradable Que Dios Tiene para ti También están Presupuestadas Tus fallas A Dios No le toman Por sorpresa Tus pecados A Dios No le toman Por sorpresa Tus fallas A Dios No le toman Por sorpresa Tus errores Y aún mejor A Dios No le pueden Arruinar Los planes Para tu vida Los errores Que tú puedas Cometer Porque Él Ya tiene Presupuestado Tus fallas Él tenía Presupuestada La falla De Pedro Jesús Sabía De la falla Que podía tener Pedro Y de la misma Manera De la misma Manera A veces Nosotros Sentimos Que defraudamos A Dios Yo le fallé A Dios Y el primer Acto Que tenemos Es hacer Exactamente Lo que Pedro Hizo Volver Al lugar De que Jesús Nos había sacado Cuando No hemos Comprendido Que nosotros No sostenemos A Jesús ¿Sabes por qué En ocasiones Cuando fallamos Y pecamos En lugar De correr A los brazos De Jesús Corremos De Jesús Es porque No hemos Comprendido Que nosotros No sostenemos A Jesús Jesús Nos sostiene A nosotros Nosotros No ayudamos A Jesús Jesús Nos ayuda A nosotros Él nos sostiene A nosotros Ese Era el problema De Pedro Que en todo Su caminar Con Jesús Siempre Basó Su relación En lo que Él Iba a hacer Por Jesús Pedro Siempre Basó Su relación Durante Esos tres Años De formación En lo que Él Haría Por Jesús Pero había Otro discípulo Que se llama Juan Y este Juan Se hacía Llamar A sí mismo El discípulo Amado O el discípulo A quien Jesús Amaba Y siempre Me pareció Tan arrogante Que Juan Se autonombrara Y se autoyamara Yo soy el discípulo A quien Jesús ama Yo soy el discípulo Amado De Jesús Y siempre Me fue Incómodo Hasta que Comprendí Que Más bien Juan Siempre Alardeaba Del amor De Jesús Por Él Y no De su amor Por Jesús La seguridad De Juan No estaba En lo que Él podía Hacer Por Jesús Sino En lo que Jesús Hacía Por Él Nuestra Vida No se Trata De lo que Nosotros Hacemos Por Dios Se trata De lo que Él hizo Por nosotros Nuestro Testimonio No es Que tan malos Éramos Y que tan Buenos Somos Ahora Nuestro Testimonio Es Cuanto Nos Amó Dios Aún Siendo Pecadores Y Cuanto Su fidelidad A pesar De seguir Cayendo A pesar De seguir Tropezando A pesar De seguir Fallando No se Trata De lo que Yo hago Se trata De lo que Él hizo Y de lo que Él seguirá Haciendo En mi vida Mi amigo Si tú quieres Basar tu Cristianismo En lo que Tú haces Vas a vivir Frustrado Toda tu vida Pero si tú Puedes descansar Como Juan Y siempre Decir Yo soy El discípulo Amado Mira No hay nada De malo Que tú tengas Intenciones De servir Más No hay nada De malo Que te pongas Metas De vivir En mayor Santidad No hay nada De malo Que Que estés Buscando Cambiar Tus actitudes No hay nada De malo Pero déjame Te digo Algo Eso no sostiene Tu relación Con Dios Tu relación Con Dios Es sostenida A través De lo que Jesús hizo En la cruz Por ti Y cuando Cuando comprendemos Esto Nos da La libertad De volver A papá Nos da La libertad De regresar Sin ninguna Condenación A los brazos De Jesús Pero como Pedro siempre Había basado Su relación En lo que Él podía hacer Por Jesús Entonces se sintió Condenado Y me encanta Como Continúa Esta historia En Juan 21 Del verso 15 Al 17 Dice cuando Terminaron De desayunar Jesús le preguntó A Simón Pedro Simón hijo De Juan ¿Me amas Más que estos? O sea más que Los discípulos Que están ahí Y dice Si Señor Tú sabes Que te quiero Contestó Pedro Sabes yo creo Que Pedro Si esta pregunta Jesús se lo hubiera Hecho antes De la negación Pedro hubiera Dicho Señor Claro yo te amo Más que todos ellos Pero como Se había dado cuenta Que lo que Él pudiera hacer Por Jesús No era suficiente Entonces nomás Dijo Señor Tú sabes Que si te quiero La pregunta De Jesús Fue Tú me amas Más que todos ellos La respuesta De Pedro Fue Señor Si tú sabes Que te quiero Se dio cuenta Y sabes Hay ocasiones Que yo doy Gracias a Dios Las veces Que Él me deja ver Lo frágil Que es mi amor Por Él Y Pedro Estaba en ese punto Donde ya se había Dado cuenta Lo frágil Que era su amor Por Él Pero Jesús No tiene la intención De mostrarle Lo frágil Que es el amor De Pedro Por Él Jesús le quiere Mostrar Lo fuerte Que es el amor De Jesús Por Él Y de la misma manera Jesús hoy no te quiere Recordar lo frágil Que es tu amor Por Él Él quiere que sepas Lo profundo Lo fuerte Lo grande Y poderoso Que es su amor Por ti Eso es lo que tú Tienes que saber hoy Eso es lo que tú Tienes que salir Convencido hoy Que de tal manera Me amó Dios Que Él dio a su Hijo Unigénito En eso tenemos Que descansar En eso tenemos Que confiar Y continúa Ahí diciendo Cuando Pedro dice Señor Si tú sabes Que te quiero No se animó Ya a comparar Su amor Por Jesús Con el amor Que tenían otros discípulos Porque se había dado cuenta Y sabes eso es lo que va pasando A medida que realmente Crecemos en nuestra relación Con Dios Nos vamos haciendo Más pequeños Nos vamos Humillando solitos El amor de Pedro Estaba comenzando a crecer Apacienta mis corderos Le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿Me amas? Si Señor Tú sabes que te quiero Cuida mis ovejas Por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan ¿Me quieres? Ve esto A Pedro le dolió Que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿Me quieres? Pedro en ese momento Entendió el significado De que Jesús hiciera La pregunta Por tercera vez Era un recordatorio Evidente De las negaciones De Pedro Por Jesús Así que le dijo Señor Tú lo sabes todo Yo creo que cuando Pedro le dijo Señor tú lo sabes todo Es Señor Tú sabías Que te iba a traicionar O sea ¿Para qué te digo Cosas que no son? ¿Para qué te digo Cosas que no sé? Señor Si tú lo sabes todo Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Ahora pudiera parecer Muy cruel El hecho de que Jesús Le preguntó Tres veces a Pedro Que cruel Que Jesús Le recordó A Pedro Sus fallas Que cruel Que Jesús Exhibió a Pedro Delante de los Demás discípulos Pero lo que yo creo Que está sucediendo Aquí en este pasaje No es que Jesús Lo está Avergonzando Sino que Jesús Lo está restaurando De sus fallas Y no solamente Lo está Restaurando De sus fallas Sino que lo está Afirmando En el plan Y en el propósito Que Dios tenía Para Pedro Porque Jesús No solamente Le pregunta ¿Me amas? Sino que también Le dice Apacienta Mis ovejas A Jesús No Le interesaba Lo que había pasado Solamente le interesaba Una cosa Jesús ¿Me amas? Sí Entonces sigue Con lo que te he llamado A hacer Señor pero es que yo Te negué Me amas Sí Entonces sigue Predicando Señor es que yo Me equivoqué Es que yo pequé Es que yo me fallé Es que yo me pelé Es que yo cometí Adulterio Es que yo caí En tal pecado Es que caí En alcoholismo Me amas Sí Entonces continúa Con lo que te he llamado A mí no me importan Tus errores A mí no me importan Tus pecados A mí me importa El amor que tienes Por mí Y lo que puede provocar El amor que tú tienes Para mí Eso es lo que realmente Está haciendo Jesús No solamente Le está diciendo Incitando a Pedro A amarlo Sino le está diciendo Lo está afirmando Pedro Aún Tus negación No es suficiente Para detener El plan que yo tengo Para ti Y yo no sé Qué crees Que pasó en tu vida Que te hizo perder La oportunidad de Dios Para ti Pero ni aún Ese acto Que pudiera ser La peor negación Es suficiente Para frustrar El plan que Dios Tiene para ti Ni aún El peor de los pecados Puede acabar Con la sobre Abundante Y escandalosa Gracia de Dios Para tu vida Mi amigo Y eso me lleva A la segunda Llave La gracia No es un permiso Para pecar Es una oportunidad Para levantarme La gracia No es un permiso Para pecar Es una oportunidad Para levantarse Esta es la parte Que más me encanta Del pasaje Me voy rápido Para cerrar Porque Creo que hemos Mal entendido La gracia En ocasiones En nuestra vida Si creemos Que la gracia Es un permiso Ilimitado Para pecar No hemos Comprendido La gracia Si creemos Que la gracia Solamente Es la capacidad De Dios Para perdonarme No hemos Comprendido La gracia Que ciertamente El perdón De Dios Es uno De los frutos De su gracia Porque que es gracia Gracia es Darte lo que No mereces Y Dios Nos dio El perdón Por su gracia Gracias al sacrificio Que Jesús hizo Por nosotros Pero la gracia No solamente Me da la oportunidad De ser perdonado Sino que también La gracia Me da La oportunidad De poder vivir Los planes de Dios En mi vida A pesar De mis errores De mis fallas De mis debilidades Y mis deficiencias Porque cuando Yo soy débil Él es fuerte Cuando abunda El pecado Sobreabunda Su gracia Y cuando La factura Del pecado Viene en contra De mi vida La sangre De Jesús Me cubre Por completo Y me deja En el perfecto Estado Para continuar Con lo que Dios me ha Encomendado Vamos Creo que La gracia De Dios Se merece Un aplauso Mucho más fuerte Si tú Estás comprendiendo La trascendencia De esta gracia Si estás comprendiendo La oportunidad Que esta gracia Te brinda Mi amigo Nadie en este lugar Tenemos la capacidad De cumplir Con los estándares De Dios Y el único Que tenía La capacidad De hacerlo Entregó su vida Para que tú Y yo Pudiéramos recibir La aprobación Del Padre Entonces la gracia No es para Darle vuelo A Lilacha Jesús Nos muestra Lo que hace La gracia No le perdonó Solo la negación A Pedro Lo restauró Y lo empoderó Y el lugar Donde más le gusta Tenerte al enemigo Es hundido En tu condenación ¿Tú qué vas a hacer? Si ayer hiciste esto ¿Tú qué vas a decir? Si tú no crees esto Pero la gracia No solamente Nos libra De toda condenación Nos perdona Nos restaura Y nos empodera Para continuar Con la perfecta Obra de Dios Y el plan Que Él tiene Para nuestra vida La gracia No solo me brinda La oportunidad De ser perdonado La gracia Me empodera Para levantarme Sin condenación A intentarlo Una vez Más ¿Dónde estaríamos Si comprendiéramos Esta gracia? ¿Qué estarías Haciendo hoy Si comprendieras El poder Y abrazaras Los efectos De esta gracia Sobre tu vida? Dice Juan 21 Ahí en el verso 15 Dice Jesús le preguntó A Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿Me amas más que esto? Sí señor Tú sabes que te quiero Contestó Pedro Apacienta mis corderos Y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿Me amas? Sí señor Tú sabes que te quiero Cuida mis ovejas Por tercera vez Le preguntó Simón hijo de Juan ¿Me quieres? Tercera llave A Dios no le interesan Tus promesas A Dios no le interesan Tus promesas Le interesa tu corazón Jesús no se presentó Ante Pedro Y le dijo Pedro ¿Estás arrepentido? Jesús no se presentó Ante Pedro Y le dijo Pedro ¿Me prometes Que no lo vas A volver a hacer? No Jesús le preguntó Pedro me amas Pedro me amas Porque a Jesús Más que importarle Tus promesas Le interesa tu corazón Y porque le interesa Tu corazón Te ha brindado Su perdón Te ha dado Restauración Y te ha dado Afirmación Jesucristo No nos pide A nosotros En primer lugar Nuestra obediencia Se la damos Le damos Nuestra adoración Le damos Nuestra obediencia Buscamos Que haya frutos Que sean Actos Que son Frutos De arrepentimiento Y todo eso Es secundario Pero lo primero Que Dios Está buscando Es Tu corazón Lo primero Que Dios Está buscando Lo primero Que estaba haciendo Jesús Con Pedro No es No es desafiándolo Arrepentirse No lo está desafiando Hacer promesas No lo está desafiando A ver a qué tanto Puede hacer No lo primero Que lo está desafiando Es desafiándolo En amor Pedro me puedes amar Si entonces sigue Caminando Pedro me puedes amar Si entonces sigue Intentándolo Pedro me puedes amar Si entonces no Vuelvas al lugar Desde que yo Ya te había sacado No vuelvas Al lugar Del que yo Te había sacado Vamos Cierra tus ojos Ahí en tu lugar Y qué bueno Familia Qué bueno Que te haces Metas Y promesas De ser más Intachable Qué bueno Que te haces Metas Y promesas De ser mejor Hombre Ser mejor Mujer Ser mejor Papá Ser mejor Hijo Ser mejor Cristiano Ser mejor Creyente Qué bueno Qué bueno Qué haces Creo que hay Hay valor En eso Creo que Creo que hay Algo noble En eso Pero en tu intención Del día a día Más Que ser mejor Ante la sociedad Que tu intención Sea amar más A Jesús Si invirtiéramos Algunos de nosotros Más tiempo En amar Y conocer más A Jesús De lo que pasamos Tratando De dar un buen Testimonio De dar un buen Ejemplo Otra cosa Sería nuestra Vida Qué bueno Que te esfuerzas Qué bueno Que quieres Ser mejor Qué bueno Que quieres Ser un Ejemplo Qué bueno Pero siempre Entendiendo Siempre Comprendiendo Que esto No se trata De lo que Yo hago Por Jesús Se trata De lo que Jesús Hizo Por mí Señor Te damos Gracias Por tu palabra Te damos Gracias Por lo que Tú hoy Estás Haciendo Señor Y hoy Abrimos Nuestro corazón Delante De ti Comprendiendo Señor Todas Nuestras Fallas Todas Nuestras Iniquidades Todas Nuestras Imperfecciones Todos Nuestros Errores Señor Que estoy Lejos De ser Quizás Lo que Quisiera Llegar A ser Para ti Señor Pero también Comprendiendo Que tú Me conoces Aún mejor De lo que Yo me Conozco También Comprendiendo Que cada Uno De estos Errores Y pecados De mi Pasado Y no Solamente Los del Pasado Y el Presente Sino Aún Los del Futuro Estaban Presupuestados Y no Solamente Estaban Presupuestados Sino Que también Ya Fueron Pagados En la Cruz Del Calvario No Solamente Pasaste No Solo Pagaste Por mi Pasado También Pagaste Por mi Futuro Señor Y yo Te doy Gracias Señor Enséñame A descansar En tu Gracia Cuando Tropiece Cuando Resbale Cuando me Caiga Enséñame A confiar En tu Gracia Enséñame A recordar Señor Que no Solamente Fui Salvo Por tu Gracia Sino Que soy Sostenido Por esa Misma Gracia Señor Y hoy Vuelvo A ti De la Misma Manera En la Que quizás Pedro Estaba Lejos De Jesús Pero Al Escuchar Que era Jesús Al Escuchar Que era Jesús Quien estaba En la Orilla Señor De la Misma Manera Hoy Volvemos A ti Hoy Regresamos A ti Señor Quizás Algunos De Nosotros Nos hemos Sentido Tan Condenados Que Nos hemos Alejado Nos hemos Distanciado Hemos Dejado De Leer Hemos Dejado De Orar Hemos Dejado De Servir Hemos Dejado De Asistir Señor Y hoy Volvemos Y abrazamos La gracia Abrazamos El perdón Señor Y aceptamos Señor Tu perdón Para nuestra Vida Señor Jesús Gracias Porque tu Perdón Cubre la Multitud De mis Fallas De mis Pecados Y de Mis Errores Señor Gracias Porque hay Misericordias Nuevas Para mi Cada Mañana Ya no Dejaré Que mi Pasado Me Condene Y me Detenga Sino Más Bien Confiaré En tu Gracia Más Bien Confiaré En tu Perdón Más Bien Confiaré En tu Palabra Para Seguir Caminando Y aún Así Si vuelva A tropezar Poderme Volver A levantar Señor Gracias Porque tu Amor Nada Lo Detiene Gracias Señor Porque tu Amor Nunca Se Lo Lo Profundo Ni Ángeles Ni Principados Ninguna Cosa Creada Señor Ni En el Cielo Ni En la Tierra Ni Debajo De La Tierra Señor Nada 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 Señor Puede Apagar El Profundo Amor Que Tú Ya Mostraste Por Nosotros En La Cruz Y Por Eso Te Damos Las Gracias Señor Tu Muerte Tu Crucifixión No Fue En Vano Tu Muerte Tu Crucifixión Fue Más Que Suficiente Para Hacerme Salvo Y Libre Para Siempre En El Nombre De Jesús Amén Vamos Hay alguien Que Está Agradecido Por Esa Gracia Hay Alguien Que Puede Alabar A Dios Hoy Vamos Familia Vamos A ponernos De pie Vamos A cantar Amén Amén